Como el, este, cuando llegó al aeropuerto, el peliculero de Francia, el máximo peliculero del mundo, entonces lo entrevistaron y, oiga, ¿cómo ve usted el cine francés? Pues sí, está bueno, está bueno, dos, tres escenas, son medio pornos, pero está bien el cine francés. ¿Y el cine americano? Ah, no, pues el cine americano también, eso es bueno. Bueno, sí, tiene que ser algunas películas y son unos churrotes, pero qué buenos efectos, y aparte qué viejotas salen. Ah, está bien el cine americano. ¿Y el cine mexicano? Pues es el machido, el acabo, el desmadre, todos los árboles, pues está de poca madre el cine mexicano. Oye, y usted es el peliculero, ¿verdad? El famoso, pues sí, pero yo no soy peliculero porque me gustan las películas. A mí me dicen el peliculero porque tengo un chingo de pelos en el juego. Eso es el peliculero.